La celebración del Día Mundial del Turismo, prevista para el próximo viernes, pretende dar a muchos la oportunidad de conocer de cerca la riqueza natural y el valor paisajístico de la isla. De hecho, la visita a esta reserva natural del Parque del Estrecho es una de las primeras actividades programadas para un viernes 27 de septiembre cargado de propuestas. En colaboración con el Club de Senderismo de Tarifa, la visita guiada por la isla está programada para las 10 de la mañana con punto de encuentro en la sede de Turismo, situada en el Paseo de la Alameda. Dada la expectación de la actividad, Turismo ha programado una segunda visita para el sábado siguiente. Los interesados aún pueden inscribirse en la citada oficina. Gratis también, para los 20 primeros inscritos, será la opción de seguir a delfines y ballenas en su hábitat natural. Y es que, en colaboración con la empresa Turmares, Turismo ha programado para el viernes próximo dos embarques con la idea de contemplar cetáceos en el Estrecho. Las salidas están previstas a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde y se repartirán 20 pases gratuitos entre los interesados. Cada persona podrá retirar un máximo de dos entradas en la propia oficina de turismo o bien a través del correo electrónico turismo arroba aitotarifa.com. También para este día se ofertarán descuentos de hasta el 40% entre quienes quieran avistar cetáceos. Las puertas del monumental Castillo de Guzmán se abrirán también de manera gratuita para todos los que quieran visitar la antigua Alcazaba árabe. De 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 3 a 8 y media, el castillo se sumará así al Día Mundial del Turismo con una jornada de puertas abiertas. Con la colaboración de la Asociación de Guías Guiarte, los interesados podrán disfrutar también de rutas guiadas por el propio castillo a las 11 de la mañana o por el casco antiguo declarado de interés histórico-artístico a las 12. Ambas rutas tendrán como punto de encuentro inicial la oficina de turismo. La presa del Almodóvar también podría incorporarse a la agenda del viernes 27 de septiembre. Esa es al menos la aspiración del Área Municipal de Turismo que ha solicitado los permisos pertinentes para realizar también una visita guiada al embalse que abastece de agua potable al municipio. Y es que este año el Día Mundial del Turismo está dedicado al agua como recurso vital a proteger. La celebración del Día Mundial del Turismo, promovida por el Ayuntamiento, se rematará con la entrega de premios al sector en una cita en clave festiva. Será en la Plaza Cinco de Oros a partir de las 9 de la noche con actuaciones musicales en el escenario de la Alameda. Garantau el Día Mundial.